Oigan, de antemano, les quiero pedir una disculpa de todo corazón por la actitud que tomé y que tomó mi compañero. Ya podemos platicar abiertamente de lo que está sucediendo. Ya ustedes saben cuál es el trasfondo, cuál es el motivo, con lo cual no puede hablar en ese momento. Y ahora pues que está conmigo Nanda, ella les puede explicar de qué trata o si ya saben de qué trata. Bueno, pero independientemente de todo, ¿por qué esta actitud con los medios ayer? Yo lo único que hice era no hablar. Fue lo único que hice. No los insulté, no les grité, no los pateé. Mi acompañante, desafortunadamente, no los trató como ustedes se merecen. Pero yo lo único que hice fue guardar silencio, porque fue lo que me habían requerido para no obstaculizar el caso que ella tiene en contra de la familia Charaf. De por sí, estábamos nerviosos por el poder que tienen esta familia económica y pues de posición como apellido, ¿no? Entonces por eso es que íbamos algunas personas para... ¿Y apruebas la violencia de tu acompañante hacia los medios? Por supuesto que no. Yo no estaba feliz. Le dije, ellos están haciendo su trabajo. Yo a cada uno de ustedes he tenido el tiempo de saludarlos, de platicar a unos más que a otros. Pero creo que siempre he sido cortés. Y en esta ocasión me ganaron los nervios, me ganó el estrés de no saber qué va a pasar con esta gente, si le van a hacer daño. Porque aquí el problema no es con ustedes, o sea, de que yo tengo problema con ustedes. Aquí el problema es que hay un niño que está sufriendo un maltrato emocional y un maltrato psicológico muy fuerte. Por parte de su hermano, por dinero. Eso es lo que está pasando. Por eso yo les pido a ustedes una disculpa porque ustedes me conocen y saben que yo encantado de la vida. Me encantan las cámaras. Yo nací para esto. Yo me paro en cada lugar para que me pidan una foto. Ese es mi trabajo y mi trabajo, gracias a ustedes, se me hizo un hombre bien padre. Si yo quisiera armar, pues armaría algo que me dejara a mí como un héroe. Yo quiero ayudar a una persona que está sufriendo violencia, yo voy a llegar con violencia. ¿Pero estás haciendo más violencia? No, eso sería una tontería. Es como darme un balazo en la pierna. Y eso es lo que está haciendo esta familia. Primero dijeron que yo había atacado y se fueron para decir que yo había atacado a una mujer y que la había golpeado. Y luego, que ahora es armado. Entonces, o la golpeé o lo armé. Es muy complicado para mí estar en esa posición. Porque yo no me quería meter. Pero el día de ayer me sacaron de mis casillas y yo en ningún momento ataque a nadie. Pues hubieras aplicado la fallecida de González sin comentarios, sin comentarios, sin comentarios. Fue lo que dije. Bueno, pero con madrazos, con amenazas de tu acompañante. ¿Estás consciente de que este tipo de situaciones son los que luego vetan a los famosos de la prensa? Claro, pero yo no les dije nada. Yo lo que hice fue, carnalito, no puedo hablar y está grabado. Y el video completo, disculpa. Y el video completo se ve, carnalito, no puedo hablar. Yo evadía. Yo nunca, nunca se vio de mis manos empujar a nadie. Nada más fue, oye, ¿qué está pasando? Mi acompañante no es acostumbrado. Veníamos del hospital. Su esposa necesita un trasplante de riñón. Venimos de pelearnos con doctores, con personas incompetentes. Porque necesitamos un millón de pesos para poder ayudarla. Él se acaba de recuperar hace poquito de una lesión que tuvo en la columna que estuvo en silla de ruedas. Apenas camina el cuate. Solo que es un cuate fuerte. Entonces yo también, ahora que están todos los medios, armemos algo. Pero, él ya pidió una disculpa. Ayudémoslo a que se haga viral lo del riñón de su mujer. Su mujer lo necesita. Tiene un niño de nueve años. El chavo lucha en peleas extremas. Donde lo sangran, lo cortan, le rompen parabrisas. O sea, es un chavo que necesita esa ayuda. Es de muy bajos recursos. No sabe hablar. Ayer lo vieron, no sabe hablar. Su respuesta es agresiva. Entonces estás conscientemente arrepentido de lo que hiciste ayer porque nos pone en riesgo. Aunque parezca que sucede o no, nos pone en riesgo. Mi compañera, de hecho, entró en un ataque de pánico después de que ustedes abandonaron la fiscalía. Y hablamos con ella y le dijimos, discúlpanos, por favor. Porque vimos que estábamos aceleradas y no queremos causar violencia. Lo que menos necesitamos es violencia. Si estamos pidiendo que ayuden a una mujer y a un niño por violencia, no vamos a generarla. Y yo, o sea, yo no lo hice, pero mi compañero sí. Así que les pido una disculpa de todo corazón y espero me la...